Vamos a empezar con esta presentación de las conclusiones de la comisión de seguimiento de los acuerdos del diálogo social en materia de vivienda que acabamos de celebrar. Una reunión en la que han participado, como todos sabéis, los integrantes del diálogo social, CECALE, por CECALE Pedro García, por comisiones obreras, su responsable regional de la política social y vivienda inmaculada de Pablo y por UGT, la responsable de política social, Azucena Pérez. En esta comisión de seguimiento hemos hecho un análisis de los resultados finales de la convocatoria de ayudas del año pasado, que hemos resuelto en esta segunda fase de la repesca recientemente y donde hemos puesto de manifiesto el íter de la ejecución del plan estatal de vivienda nuevo 2018-2021, en el que ya adelanto como primera cuestión que mañana, mañana día 13, en el Boletín Oficial de Castilla y León, se publicarán las bases de las convocatorias de ayudas al alquiler y de rehabilitación. Por lo tanto, las bases de las convocatorias que van a regir, por lo tanto, estas convocatorias en este nuevo plan, en estos cuatro años 2018-2021, se publican mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León. Y ya anunciamos también que el día 20 de este mes se va a publicar la convocatoria de las ayudas al alquiler. Día 13, las bases, día 20, la convocatoria ya. Y se va a abrir, por lo tanto, el plazo de presentación de solicitudes que estará abierto durante un mes y que, por tanto, concluirá el día 21 de junio, viernes, para hacer esa presentación de las solicitudes de las ayudas al alquiler. En cuanto a la convocatoria de las ayudas a la rehabilitación, cuyas bases también se publican mañana, esa publicación será a principios del mes de julio. Pero, cuando vayamos a hacer esa convocatoria, reuniremos una comisión de seguimiento y haremos una convocatoria también de prensa para anunciar y tratar los aspectos de la convocatoria de las ayudas a la rehabilitación. Por lo tanto, comienza el nuevo plan de vivienda 2018-2021, sigue el compromiso de la Junta de Castilla y León en el marco del diálogo social y en el marco del plan estatal de vivienda, de ese compromiso de aumentar y seguir con esa política a favor de los más necesitados. Y digo aumentar porque la segunda noticia o dato es que el presupuesto de la convocatoria de ayudas al alquiler para este ejercicio va a ser de 15.288.300 euros. Recordemos que el último presupuesto de las ayudas fue 14.676.156 de ayudas concedidas en la convocatoria última. De esas 11.160 ayudas que hemos concedido en la convocatoria del año 2017, que resolvimos en dos momentos, en un primer momento y una repesca posterior, 11.160 ayudas, 14.676.156. Es decir, que convocamos entre 500 y 600.000 euros más de ayudas respecto al presupuesto adjudicado en el año 2017-2018, incluso las ayudas de 2017 terminadas de pagar y de adjudicar en el año 2018. Por tanto, compromiso de incremento en el marco de los acuerdos del diálogo social, que como recuerdan, el último acuerdo en materia de vivienda fue un acuerdo para el desarrollo de la política de vivienda de 15 de febrero del año 2018, para el 2018-2021. Por lo tanto, ese acuerdo se ejecuta con estas convocatorias en el sentido que habíamos pactado. Esta convocatoria que mañana se publica a las bases tiene novedades, la de ayudas al alquiler. Tiene novedades que son novedades beneficiosas para las personas más necesitadas, porque son novedades de incrementos. ¿Qué novedades son? No voy a repasar lo que son las condiciones ya conocidas por todos en las convocatorias anteriores. Voy a incidir en las novedades, en qué es lo que se modifica. La primera novedad es que el límite máximo hasta ahora de ingresos estaba en 2,5 veces el IPREM. Ya saben que el IPREM es 537,84 euros al mes, en cómputo anual 7.529,76 euros al año. Hasta ahora, el límite máximo eran 2,5 veces el IPREM. El nuevo límite máximo va a ser 3 veces el IPREM. Mantenemos que no hay límite mínimo, como sí hubo en la legislatura anterior. Lo eliminamos al principio de la legislatura de acuerdo con los pactos del diálogo social. Y, por lo tanto, no hay límite mínimo, pero sí que el límite máximo se incrementa. Eso significa que el público objetivo, las familias y las personas que puedan optar a estas ayudas, incrementa ese ámbito social al que van dirigidas, repito, incrementando de 2,5 a 3 veces el IPREM. La segunda novedad es una segunda novedad también positiva. Acorde con la realidad social del cierto incremento de los precios del alquiler, ya saben que estas ayudas no son para cualquier tipo de alquiler. Se ayudan a determinados alquileres modestos, es decir, las personas que tienen alquileres más básicos, que son las personas que tienen más necesidad de ayuda. Eso viene establecido en las bases. Bueno, hemos actualizado esos importes, donde se han incrementado, por lo tanto, el precio del alquiler que es susceptible de una ayuda. Y así hay cuatro categorías. La categoría de 475 euros pasa a ser de 500. La categoría de 420 euros pasa a ser de 450. La categoría de 400 euros pasa a ser de 425. Y la de 350 pasa a ser 375. Por tanto, esa actualización de los alquileres responde a la realidad social del incremento entre el 5 y el 10% que hemos considerado del precio de los alquileres, a fin de que se mantenga que quien tiene esa necesidad y tiene que pagar por el alquiler va a poder tener cabida, aunque haya habido ese incremento dentro de la posibilidad de ser ayudado. Tercera novedad, una novedad muy relevante de incremento de las ayudas. Hasta ahora la ayuda tenía como máximo un 40%, un techo del 40% del precio pagado del alquiler. Se incrementa para dos públicos objetivos que son los menores de 35 años y los mayores de 65 años que va a llegar al 50% del alquiler, lo que es susceptible de ayuda. Del 40% al 50%. Repito, para los menores de 35 años, para los mayores de 65. Una apuesta, por lo tanto, a favor del alquiler de los jóvenes y también una ayuda que pueda ser relevante para las personas mayores de 65 años. Que, por ejemplo, si tiene un alquiler de 500 euros, pues la ayuda hasta ahora era del 40%. Por lo tanto, 5 por 4, 20, 200 euros y ahora va a ser de hasta 250. Es decir, va a poder tener 50 euros a mayores de ayuda de la Junta de Castilla y León para su alquiler. Y que, bueno, pues en estos modestos ingresos de pensionistas, cuyas pensiones se incrementan muy poco, bueno, pues va a tener ahí un dinero mensual que la Junta va a poner a su disposición para ayudarle a pagar más el alquiler que tiene. Por lo tanto, creo que es una medida destacable y así lo hemos considerado en el marco del diálogo social. Y, por supuesto, también para los jóvenes. Los jóvenes con más dificultad de implantar un nuevo proyecto de vida, pues tiene una ayuda a mayores de un 10% más del alquiler por parte de la Junta de Castilla y León. La cuarta novedad, y esta también es muy relevante, es que se elimina el límite máximo de ayuda. Hasta ahora había un límite máximo de 2.400 euros por beneficiario. Se elimina el límite máximo, de manera que si la ayuda es mayor, no va a tener la corta pisa del límite de los 2.400 euros. Y, por lo tanto, va a tener una mayor ayuda esa persona sin ese límite. Y estas son las cuatro novedades que creemos que son novedades relevantes, novedades que van a suponer un mayor importe de ayuda, alcanzar a un mayor público objetivo y ayudar más a quien más lo necesita. Y un compromiso también con el alquiler para las personas jóvenes y para las personas mayores. Eso es lo que va a contener la convocatoria que se publica mañana en el Boletín Oficial del Estado, sobre la base de esos 15.288.300 euros que se ponen en juego para estas ayudas. Haciendo un repaso y analizando de dónde venimos, venimos de un año 2014 donde la convocatoria de ayudas era de 2,9 millones de euros. 2,9 millones de euros. Hablamos de una convocatoria de ayudas que se va a publicar, la convocatoria del día 20, que hablamos de 15,3 millones de euros. Es decir, un incremento que multiplica más que por 5 la cuantía de la que partíamos en el año 2014. Hablamos de un periodo 2014-2017 que coincide con la legislatura, porque en definitiva la convocatoria de 2014 fue resuelta y pagada en el 2015, de 32.797.846 euros de ayudas, que han llegado a 25.419 familias, con toda una cantidad relevante y con la característica que recuerdo y es que en las dos últimas convocatorias, 2016 y 2017, han llegado las ayudas a todas aquellas personas que las solicitaron, que cumplieron los requisitos y que los justificaron. A través del sistema que introdujimos en la convocatoria, en una modificación que hubo en esta legislatura, un sistema de repesca donde los que inicialmente no entraran por presupuesto, en la medida que quedara liberado el presupuesto por no cumplimiento de requisitos o no justificación, se hacía una repesca sin tener que volver a una convocatoria posterior o del año siguiente. En consecuencia, mejora, por lo tanto, las perspectivas y es una, bueno, pues de hecho, una ayuda universal a todas las personas necesitadas. Nuestra perspectiva es que va a incrementarse el número de personas que van a solicitar las ayudas y por lo tanto, pues estaremos vigilantes cuál va a ser el comportamiento y el importe adjudicado y su suficiencia para seguir con estos objetivos, que son los objetivos que nosotros nos marcamos en el diálogo social. Y bueno, yo creo que básicamente los datos fundamentales de lo que queríamos comunicar, de lo que fue objeto de la Comisión de Seguimientos son estos, bueno, los felicitamos de algo que creo que sí que hay que destacar y es que tanto el Gobierno de España como la Junta de Castileón siguen en ese incremento del compromiso con los más necesitados en materia de vivienda. Estamos hablando que, haciendo un pequeño resumen, el plan estatal que pasó, era un plan 2013-2016 más una prórroga del 2017, cuatro años, ahí, bueno, pues hubo un volumen de recursos totales entre el Estado y la Comunidad Autónoma de 80,85 millones, este nuevo plan va a contar con 101,92 millones de euros. Estamos hablando de un 26% más, estamos hablando de 21,07 millones más a disposición de estas políticas, de esta, de ayudas al alquiler, de rehabilitación y, por supuesto, de políticas de áreas de arreglación urbana, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Hablamos de un incremento de la Junta de Castileón del presupuesto, en el marco de los acuerdos del diálogo social, de un 29% más, 5,34 millones más que se ponen en el nuevo plan para incrementar y mejorar y poder, por tanto, financiar todas estas mejoras de mayores incrementos de ayuda para las personas más necesitadas en algo tan básico como es la vivienda. Por tanto, todos nos felicitamos de que esto sea así, consideramos que es un camino que hay que seguir recorriendo al alza y, por tanto, esperemos que la respuesta que demos a los más necesitados es una respuesta de ayuda donde sientan que la Administración está con las personas más débiles. Yo no sé si antes dije que terminara el plazo el 29 de julio. El 20 de julio termina, empieza el 21 de junio, al día siguiente de la publicación y termina el 20 de julio. No se equivoquéis en eso. Vaya a tener que responder luego las presentaciones del día 21. El 20 de julio de este año termina el plazo y se abre el 21 de junio. Segunda, estamos hablando de las ayudas a los alquileres del año 2018, de este mismo año. En tercer lugar, la convocatoria que este año se va a hacer en junio, trataremos que en los próximos años vaya a anticiparse bastante. Intentaremos, una vez que ya están las bases nuevas publicadas, esta fecha viene dada por los distintos elementos que nos condicionan, que es el plan estatal de vivienda, la publicación de su real decreto y la documentación. Hemos hecho un esfuerzo administrativo y presupuestario para adelantar lo más posible la convocatoria que vamos a hacer efectivo en el boletín del día 20 y las bases de mañana. Pero ya para los próximos años, ejercicios del plan, vamos a intentar que en marzo puedan estar las convocatorias de las ayudas al alquiler. Vamos a intentar que sea así. Y, en último lugar, agradecer a los representantes de las instituciones que están en el diálogo social, a CECALE, a Comisiones Sobreguesa UGT, el trabajo realizado, el trabajo complejo, pero con acuerdos que han fructificado y que fructifican medidas reales para los ciudadanos como son las que estamos hablando. Y agradecer también al equipo de la consejería, a su secretaria general, a Carmen Ruiz, por supuesto, a Hugo Manzano, el coordinador de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Albarismo, a su director general, que está sentado, Ángel Mariano, en esta mesa, y también a los jefes de servicio, que están siempre muy callados en esa primera fila, a Virginia Alonso, a Ángel Merino y a Rufino Rodríguez, porque son los que llevan el peso de la gestión efectiva material de esta ingente cantidad de solicitudes, recibos, justificaciones, documentos, que con cifras que son más de 100.000, hacen un esfuerzo verdaderamente muy relevante para que las convocatorias se resuelvan de forma récord y sin errores y sin problemas que luego den lugar a recursos y a situaciones que no nos gustan. Por tanto, agradecerles el trabajo realizado. Y a vosotros los medios de comunicación, porque sois una pieza clave de toda esta política, sois la pieza clave de transmisión a la ciudadanía de lo que hacemos, y por lo tanto, tenerles informados de los distintos aspectos de estas convocatorias. Y sin más, nos ponemos a vuestra disposición, por si tenéis alguna pregunta que realizar, insistiendo en que el plazo de fin de solicitudes es el día 20 de julio de 2018.